Instituto de Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias, hoy, de nuestro staff de profesionales. Le presentamos a... A la doctora Adriana Castorino, Adriana Castorino, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿te agarró un poco la lluvia? Apenitas. Apenitas. Ahora, un poquito más. Bueno, vamos a hablar de trastornos de conducta. Tema amplio, decíamos recién antes de abrir los micrófonos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno... ¿Cómo lo definimos un poco? Eso, eso. Es un tema amplio porque conducta sería todo aquel comportamiento que se expresa, ¿no? Y que, de este modo, podríamos decir que toda la psicopatología infantil tiene algún trastorno en la conducta. Porque siempre va a haber alguna conducta que se esté externalizando. Pero los que trabajamos en esto, los que trabajamos con niños, con adolescentes, los que trabajamos en salud mental, llamamos trastorno de conducta a una conducta que genere en el entorno disrupción, conflicto. Y que, de este modo, sea una conducta que no es... que disjusta al entorno, que es sancionada y que, entonces, genera punición por parte del entorno. Y, por eso, los trastornos de conducta son más bien, los que llamamos trastornos de conducta, son aquellas conductas que conllevan algún patrón conductual que está fuera de lo esperado de una conducta normal y que es un patrón de conducta que tiene que ver con las transgresiones. Con las transgresiones a las normas que dificulta la adaptación social. Es un poco a grandes rasgos, ¿no?, lo que sería un trastorno de conducta. Siempre lo que tenemos que diferenciar y lo primero que aparece es, bueno, qué es normal y qué es anormal. Siempre estamos... Las nes, claro, ¿no? ¿Hasta dónde? Exactamente. En nuestra cultura, obviamente, ¿no? En nuestra cultura, exactamente. Porque lo primero es ver, bueno, cuáles son los patrones sociales que... culturales, perdón, que determinan si algo es normal o anormal. Eso para empezar. Pero, aún así, siempre, para clasificar una conducta de anormal, nos basamos en tres aspectos, ¿no? Que es, si esa conducta es una conducta que tiene una intensidad mayor que lo que sería una conducta normal, o una frecuencia mayor, o está en exceso o en déficit, sería, ¿no? Y esto sería lo que marca si esa conducta es normal. La pregunta, por ahí difícil de responder, es, por ejemplo, en chicos, ¿cómo estar atentos y cómo darnos cuenta si lo que está pasando es normal o no es normal? Digamos, ¿cuáles son las luces de alarma que tendríamos que tener en cuenta, en este caso como padres, si hablamos de chicos? Sí. Yo, más que nada, traje, como voy a conceptualizar, dos trastornos, y les voy a hablar de las características de esos trastornos, que enseguida todos van a poder reconocer con facilidad. Uno es un trastorno típico de conducta que se llama el trastorno negativista desafiante. ¿Cómo es? Trastorno negativista desafiante. Me asusta. Sí. ¿Cómo lo... O trastorno oposicionista desafiante. Ajá. Bueno, esos son los típicos niños que suelen estar enojados, que a todo discuten. Siempre primero es no. Si se le pide algo, no obedece, no responden a las pautas, ¿sí? No responden a la autoridad, ya sea en la casa, en la escuela, suelen a veces enojarse mucho, discutir mucho, a veces hasta ponerse agresivos. Y este trastorno muchas veces se relaciona con otras patologías de la infancia. A veces es difícil encontrar un trastorno puro. Claro. Por ejemplo, a veces se relacionan con, que la otra vez hablamos de eso, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Claro. Muchas veces va de la mano de un trastorno negativista desafiante. O a veces, cuando predomina el enojo o la irritabilidad, pueden estar relacionados con el trastorno, con otros trastornos que después les quiero contar, que también tiene un nombre muy difícil, que es un trastorno nuevo de las clasificaciones de trastornos en niños, que se llama Trastorno de Disregulación Disruptiva del Ánimo. Ah, bueno. ¿Y cómo lo traduciríamos? Hoy vine con los nombres difíciles. ¿Cómo lo traduciríamos? Bueno, lo traduciríamos... ¿Cómo? ¿Cómo era? Disregulación... Disruptiva del Ánimo. Del Estado del Ánimo. Del Estado del Ánimo. Bien. Sí. ¿Y qué sería eso? Ese es un niño que suele estar irritable todo el tiempo y que hace terribles rabietas, pataletas muy intensas. Es un diagnóstico que se hace entre los cuatro años, entre los seis, seis años y los diez, como momento de inicio. Y que es un trastorno, les quiero contar, porque es un trastorno discutido en cuanto a su diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? En cuanto a la clasificación, me refiero. Porque, bueno, todos sabemos que las rabietas son comunes en los niños. Esto también es importante decir, ¿no? Sí, sí, claro. El tema es cuándo... Pero si tenemos un niño que todos los días hace rabietas, intensas rabietas... Ahí sí. ...que son incongruentes con el motivo. A lo mejor el motivo es una pavada y hace una rabieta enorme y no puede salir de esta rabieta, grita, llora, patalea, ¿sí? Y esto se repite todos los días. Pero es caprichoso nomás el nene, uno como padre a veces quiere tanto notificarlo. Cuando se le pasa el capricho, cuando se le pasa la pataleta, sigue enojado. Y está enojado todo el día. Enojado con la vida. Nene, ¿estás enojado con la vida? Sí. No tiene personalidad el nene, algún padre puede llegar a decirle. Sí, es cierto. Estás diciendo otra cosa que me da pie a contar. Porque uno puede decir, bueno, ¿y qué es todo esto? ¿Por qué pasa? ¿no? O la otra pregunta, bueno, ¿cuál es la etiología de los trastornos de conducta? Esta es también una respuesta que, como solemos en medicina, bueno, no todo, pero en el área nuestra, sobre todo, de los trastornos mentales, no hay un único motivo por el cual aparece un trastorno, ¿no? Sino que es multifactorial. Entonces tenemos que considerar desde los factores biológicos, hoy conocemos mucho más del neurodesarrollo, de los niños. Entonces, muchas veces hay factores que están incidiendo, biológicos, en estos descontroles. Y, por supuesto, también hay factores ambientales. Un poco, yendo a lo que vos decías, por eso tomé lo del temperamento. Es verdad, hay temperamentos. Por ejemplo, es mucho más frecuente que un trastorno de conducta aparezca en un niño extrovertido. ¿Por qué? Porque el niño extrovertido, si hay algo que está pasando en su entorno, lo va a manifestar. Y un niño que es introvertido, tal vez no nos demos tanto cuenta de que está, a lo mejor, angustiado o está deprimido. Si bien en los niños, en especial, todos los trastornos del ánimo van unidos a manifestaciones de irritabilidad, de enojo, más que en el adulto, que el adulto se angustia, se bajonea, se ve. En el niño lo que notamos siempre es la irritabilidad, a veces la agresión. ¿Qué rojo juegan los padres y cómo asumen los padres estas situaciones? Eso es importantísimo. No solo en el origen de un trastorno de conducta, porque también hay que decir esto, y yo no he hablado además de los trastornos de conducta clásicos, que son los más graves. Los trastornos de conducta donde aparecen conductas de irritabilidad, de visibilidad, de daño, a los niños que pueden engañar las cosas, los animales, a sí mismos, a otros, peleas, mentiras, robos, cosas también estarían en un trastorno de conducta. Pero volviendo a tu pregunta de los padres, esto es muy importante. Tanto en la... esto puede generar una actitud paterna-materna, un trastorno de conducta, por ejemplo, por falta de atención a un niño, por falta de cuidado, por ausencia de las figuras, vamos hablando de los dos sagrados. Sí, sí, sí. Pero también la actitud de los padres va a incluir mucho en el sostenimiento o no de ese trastorno. Correcto. Cuando el adulto, frente a lo que estamos hablando, ¿no? Un agujista desafiante, un niño disruptivo emocional, como este diagnóstico largo que le di, el sostenimiento de ese trastorno va a estar cuando la conducta del adulto es el espejo a ese niño. Entonces grita y el adulto grita más fuerte. O se enoja y el adulto se enoja más. Entonces es como que hay una escalada de ese trastorno. En general la recomendación, así un poco negativa, muy general, es no... una vez que se desata una conducta de este tipo, lo importante es mantenerse tranquilo, esperar que eso pase, y a veces hasta ignorar ese trastorno. Después que eso baje, se podrá tener una conducta de firmeza, sin levantar la voz, en donde el niño encuentra el límite, puesto con firmeza, pero sin entrar en ese espejo de decoro. Correcto. No potenciarlo. No potenciarlo. Porque ese niño que reacciona de esa manera, algo le está pasando. Esta es la otra cosa que... Bueno, y entraríamos como en cuál sería la recomendación para la presencia de algún síntoma de este tipo, sería hacer una consulta con el área especializada, que sería salud mental, ¿no es cierto? Un psicólogo, a veces el psiquiatra, o agentes de la salud mental. Correcto. Entonces uno puede hacer una evaluación, porque como les dije yo, yo estoy tratando de hacer un pantallazo de los trastornos de conducta. Pero es bien amplio. Pero es muy amplio, y hay montones de cuadros clínicos que también tienen en sí un trastorno, tienen una conducta que no es normal. Entonces, bueno, tenemos que discriminar, hacer una evaluación y ver de qué se trata para poder ayudarlo mejor y para hacer una estrategia terapéutica. Queda claro. Hay que trabajar con los padres siempre. Cuando hablamos de niños, hablamos siempre de padres. Hablamos de entorno, hablamos de familia, hablamos de escuela. En la mayoría de los tratamientos del trastorno infantil, y en este caso los trastornos de conducta, el enfoque no va solo al niño. Por ahí entrenamiento de habilidades, entrenamiento de control emocional, como hacemos en el instituto con las terapias cognitivos conductuales, y entrenamiento a los padres, orientación y entrenamiento para estas conductas. Consulten. Ahora vamos en el cierre con Adriana Castorino, dar como siempre las dos direcciones de IPSI, con los teléfonos para que se comuniquen, porque, bueno, más vale prevenir que curar. Es decir, si tenemos alguna duda, conviene siempre hacer la consulta. Si es normal lo que está pasando, no pasa nada. Y si no, bueno, estamos indagando. Supongo que como casi todo, cuanto antes abordemos el tema, más fácil va a ser la resolución. Sí, porque los trastornos de conducta afectan la adaptación de este niño en el medio ambiente, en el entorno. Entonces estos son niños que frecuentemente van a tener dificultades en el aprendizaje, va a afectar a su aprendizaje, va a afectar a las relaciones con los pares, a las relaciones con los adultos. Entonces, sin duda que esto tiene una repercusión importante. La doctora Adriana Castorino, una autoridad en el tema. Sin duda, vamos a dar las direcciones de Ipsico. Muy claras, clarísimas. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, cerramos el espacio. Acá van todos los datos para, bueno, ubicarle a Adriana y al resto de los profesionales de Ipsico Instituto de Neurociencias. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez C.